Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Escapa de Juno Y nos encontramos aquí en los seguidores de Minacad Y bueno platanitos que estamos en un nuevo video de Escapa de la Bestia Como no, acompañado por todos vosotros Un saludo para el señor papas, un señor para... Uy, un señor, un saludo para el pingüino Mira, es que es el señor pingüino, la pajarita Un saludo para Denis y otro para Félix Y como no, que me olvido de la señora bestia Que no se quien es, pero va a querer Repartirnos mucho amor, estamos aquí en el mapa de Emerald Run 2 Y porque estamos en los seguidores de Minacad Otra vez, pues bien Como siempre aviso por Twitter antes de empezar a grabar Escapa de Juno Porque quiero que salgáis también en el video Participéis conmigo grabando Escapa de la Bestia Pero, lol, ese señor Señor Félix va usted por la pared Bato hardcore Ocurrió un problema en Olympocraft Y es que estábamos jugando Y ya empezó a grabar ya Escapa de la Bestia Pero de repente El servidor empezó a ir muy mal No sé por qué Pero empezó a ir fatal Y ya ni se podía entrar al lobby ni nada Así que bueno Al final puse otro tuit diferente Como siempre me podéis seguir en mi Twitter Arroba bymassio88lm Como en el canal Y al final decidí venirnos aquí a Minacad Como siempre todas las partidas tenemos ahí A nuestro acompañante de lujo El dragón Rexona Que nunca te abandona Y lo que más mola De Escapa de Juno Como no Es que vamos todos a una Como los de Fuente Ovejuna Y es que vamos a ir todos A intentar aniquilar a la Bestia En compañía Si no vamos a ir Pues lo que sería uno solo O cada uno por su cuenta Sino que Vamos a intentar juntarnos todos Y aniquilar a la Bestia todos juntos Vale A ver Ahí tenemos al señor Félix Y los demás No sé por qué O se han tropezado al principio O no sé qué ha ocurrido Pero un poquito Van un poquito atras Así que bueno No pasa nada Porque ahora nos juntamos ahí con Félix Que ha decidido ir por el agua Porque es un señor muy acuático Y ahí tenemos por detrás A Tenis Que tiene mi skin con su cabeza Un solo para Tenis Que es Platanita de Corazón Y vale El dragón Rexona está por aquí La Bestia por ahora Solo ha aniquilado al señor Pingüino Desde el principio Pingüino con pajarita Sexy Así que por ahora Vamos bien No pasan hacia el final Matan a todos Porque yo intentaré vengarlos Y también preguntaréis Una cosita Y es Masi ¿Por qué no estás con la armadura De escapa de Juno? Pues no sé Hoy me gustaba ir Aquí con la ropa normal Quería intentar asesinarlos a todos Pues en plan dulce No como es Juno en sí Vale Detrás tenemos al señor Félix Y un poquito más atrás Tiene que llegar La señorita Denise Así que bueno Lo bueno de jugar aquí En Minecade Es que al no tener el rango B Con un Olympocraft La gente no se me Vale Han matado al señor Papa Papas no Vale pues quedamos Denise El señor Félix Y yo Al no tener el rango B Aquí en los subieres De Minecade La gente no se me sube encima O yo me subo encima La gente Porque no sé por qué En Olympocraft Si llegamos a la zona De chetamiento Y abro el mismo cofre Que otra persona Como que Me subo encima de ella No sé Es algo muy raro Y me bugueo Y desaparezco No sé Pasan cosas muy raras La verdad Vale Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la armadura Voy a tomarme ya Todas las pociones No sé Para qué he cogido La división nocturna Cuando yo tengo el palo de textura Full brillo Pero bueno Ahí está Poción de fuerza Llegó el señor Félix Y poción de rapidez Creo que Denise Tiene que estar al llegar Así que vamos a volver al final Si 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 Vamos a intentar Lo que sería Ralentizar un poco La bestia Para intentar juntarnos Todos Vale Denise Tiene que estar ya a llegar Supongo Porque No sé Denise O la bestia O sea Yo no sé Que ha pasado aquí Porque la bestia Ha estado un poquito Lenta La verdad Vale Tiene que estar por aquí Eh Vemos Ahí está Ahí está Vale vale Félix Ahí está Félix Vale vale Me Lo está aguantando Lo está aguantando Grande Félix Grande Vale 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 Hay pelea Hay chicha Hay chicha Ahí está Hola señola Hola señola Hola señola Hola señola Vale vale Ahí vamos Vamos a intentar ¿Dónde está Denise? Vale vamos 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 Le vamos aquí Le vamos aquí Venga vamos 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 ahí Vamos a darle Vamos 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 Félix Dale el golpe de gracia Otro más Y ahí Félix No Ah Ah Que ha bugueado Félix Vale No pasa nada Félix He conseguido salvarte Denise No sé dónde estás Pero Gigi Ahí está Denise Vale Primera partida Acá nada Nos vemos ahora en la segunda Bueno platanitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos Acompañados como no De un montón de gente Un montón de platanitos Suculetos Otras Al señor Papas Ahí está Mira que calatán Suculeta Al señor Airseek Subset Que sé que es más y de color azul Pero no le carga la skin Al señor Dalfo Que es un caballero Y a Tafaya Que no le carga la skin Así que un saludo para Tafaya Que sé que es platanito De corazón Y vamos a ver Qué tal sale Esta segunda partida En este mapa Que últimamente No se me da muy bien Porque recordad Que este es el mapa Del salto Trolo Del salto de fe Como lo quieras llamar Y siempre me caigo O sea Antes me salía siempre Y ahora no me sale nunca ¿Por qué rexona? ¿Por qué? Dímelo tú Dímelo Vale ahí vemos que toda la gente Me sigue La bestia en este mapa Creo que le he tocado Ser a Félix Así que Cuidado con Félix Porque sé que es bueno En el parkour Y cuidado que nos puede repartir Un poquito de mandanga Vale Voy a intentar poner aquí Lo que sería un checkpoint Por si acaso Y venga Vamos Ahí está Hoy sí Hoy sí Más sí Hoy sí Te ha salido el salto Por fin Ya lo sé Por fin me ha salido el salto Espero que a todos los platanitos Que han saltado por ahí también No Se me cagó Ha muerto Ha muerto Isaac Subset No pasa nada Un saludo para el señor Masi de azul Y venga A eso le quedamos Cuatro corredores Vale con cuidado Lo malo Es que la bestia Si cae en el salto troll Lo único que le puede pasar Es que se cae No Ya está matando Lo único que le puede pasar Es que se caiga Y vaya a volver al principio Así que venga Por aquí Por aquí Por aquí Esto Esto Y esto Y rápido ya Que viene la bestia A repartirnos amor Venga ahí está Bestia Bestia Y viene Que viene Que viene Venga vamos Uno para uno Sin camisa Contra la bestia Vamos 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 Ahí está la bestia Va a pillar Ahora sí Ahora sí En este mapa Es la mía Y ahí está Sí señor Tafaya Hemos ganado Bueno La bestia ha venido Todo rápido Así que nos vemos Así que nos vemos Ahora en la tercera Partida Pues nada Estamos aquí En la última Partida Y nos encontramos Aquí en el mapa De Skyscape Acompañados En este caso De Dalfo Denis El señor Papas Que miren Es que es Suculepto Y el señor Esta falla Que Es que Es que un Esticio Me da la cara Que es que es más sexy Por favor Venga vamos a ver Que tal nos sale Esta última partida Y la bestia se llama Flipo en colores Sí Así tal cual Flipo en colores Venga vamos a ver Que tal nos sale Esta última partida Ya sabéis que tengo El pack de textura Full brillo Para que se vea perfecto Ya que encima Este es el mapa Que está de noche Y se vería Muchísimo menos Ahí tenemos como no Al dragón Rexona Y la verdad que la partida Anterior Fue un poco rara Porque la bestia Llegó en segundo lugar O sea La zona de enchetamiento Llegó Antes O sea Antes que el señor Tafaya Que venía de corredor O sea Pasó directamente de él Y vino a la zona de enchetamiento En plan A los trolls Pero menos mal Que ya estaba equipado Y pudimos aniquilarla Venga vamos a ver Señor cerdo Tiene que morir como siempre Adiós cerdito Vale perfecto Vamos a ir por aquí Poco a poco Y por aquí Vale perfecto Esta vez si me voy a gastar El chip point yendo por aquí Porque a veces es menos alta A veces no Pero como solo tengo dos Pues quiero aprovecharlo Así que venga A ver si todo el mundo lo hace La bestia Pues por ahora no la he visto Prefiero no mirar atrás Por si acaso Y ahí Cuidado Que casi me he caído por el hueco Cuidado con el hueco troll ¿Sabes? Cuidado Vale por detrás Ahí vienen todos Ese no es la bestia No vale muy bien Vamos a intentar juntarnos todos Junto con el dragón Y iremos Hacia la victoria Uy un cerdo Muere cerdo Adiós Vale perfecto Vale venimos todos juntos Creo que no ha muerto nadie Todavía eso es buena noticia Adiós cerdo Adiós cerdito Vale por aquí Y creo que el segundo chip point Lo vamos a dejar por la zona del puente Más o menos Creo que lo deberíamos dejar Todos A ver si ven que pongo aquí el chip point Vamos a ver Vale señor papas Voy a poner el chip point ahí Vale Lo has visto Ponlo ahí Ahí está muy bien Hemos escuchado como ha puesto el chip point Vale Estamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La bestia no se que está haciendo Si a lo mejor está intentando llegar Lo antes posible Para hacernos la vida imposible Por así decirlo O Si se ha tirado en la lava del principio ¿Os imagináis que se ha caído en la lava Y con poción de ignifugo Tenemos que ir a buscarla? Pues no lo sé Pero yo Yo por ahí no la veo Así que venga Vamos a llegar ya a la zona de chetamiento Al globo de chetamiento Y vamos a coger todas las cositas A veces pues Como en la primera partida No me puse ni el casco O sea Mucho diré Más si casi mueres en la primera partida Pues no te pusiste el casco Ya es que soy muy hardcore Vale Tenemos fuerza Regeneración Y velocidad Vale No quiero más Por aquí que tenemos la armadurita Me voy a poner esta Vale Por aquí Así 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 Aquí que tenemos Es la espada El arco Con infinidad Y con esto Suficiente Venga Vamos a darle atrás Ahí está la bestia Mira la bestia que no me ha visto Flipo en colores Hola amiga Hola Hola Vale, vale, vale Que viene, que viene, que viene Que la bestia Que la bestia se va Que se va Pero bestia Hola No me quiero dar con la Me quiero dar con la cosa troll Venga Ahí está Vamos a intentar No Me ha dado, me ha dado Vale, vale, vale Vale Voy a spamearle Voy a spamearle Voy a spamearle Masi Flipo en colores Flipo en colores Venga Venga Vamos 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 Ahí está Denle, denle, denle La bestia Mira todo Todo Puka que la bestia Puka que Venga Venga Vamos Quiero darle Ahí está Le hemos dado Le hemos dado Venga Aniquilación Aniquilación Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado La bestia Madre mía Que troll Venga, vete pa' aquí Ahí está, venga, vamos bestia Vamos bestia, ahí está Vamos la bestia, vamos a la bestia Ven aquí, amiga, amiga Amiga, venga, abajo Vamos por aquí, por aquí Que se va a caer, si no, me vas a intentar tirar la lava Pero será troll, bestia troll Venga, venga, vamos, ahí está, perfecto Bestia aniquilada en la tercera partida Nos ha intentado trolear, pero Nadie huye del equipo de aniquilamiento Platanil Pues nada, platanitos, hasta aquí este vídeo es capa de Juno Espero que ha gustado muchísimo, apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente, un saludo a los platanitos que han participado en este vídeo Jejeje, saquín, tontrol Nos vemos en el siguiente, adiós